Para hablar de dos cosas, entre otras muchas, que a mí me apasionan. Una es la cooperación universitaria y científica, que es a lo que me dedico dentro de la EZID, y otra es África subsahariana, que es una de esas zonas del mundo en la que hay varios países que son de cooperación prioritaria para España, donde la cooperación española lleva tiempo actuando, pero que en cooperación universitaria y científica somos muy nuevos. Y ahora es un poco de lo que vamos a hablar. Yo no sé si habrá que apagar alguna luz, porque antes… Sí, hay que apagar todas las luces que podamos. Bueno, he traído una presentación que quizá a veces no siga exactamente, pero que queda a disposición de los organizadores y la vais a poder ver colgada luego, pues donde la web donde se coloque todo. Me hubiera gustado más hablar de pie, pero esto se está filmando, va a estar colgada luego también la presentación, con lo cual voy a tratar de quedarme sentado para que la filmación salga bien y la voz también se grabe bien, porque si no yo con los berridos que pego podía estar hablando sin micrófono y me iríais. Bueno, básicamente la presentación va a seguir esta estructura y me gustaría también que tuviéramos un tiempo para poder comentar lo que a vosotros os parezca. Y también no es formal esto que digo, si queréis interrumpir con una pregunta o con un comentario, a mí no se me va a ir el hilo, o sea que… Bueno, o si se me va hasta el PowerPoint, que para eso lo utilizo también, aparte de entreteneros un poco. Bueno, esta es una breve presentación de la agencia, tan breve como ese párrafo. Bueno, estamos adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación porque la política de cooperación española va de la mano también de nuestra política exterior. Aquí voy a hacer una pequeña digresión. Normalmente hay un grado, una escala, que define las políticas de cooperación de los países que tienen políticas de cooperación para el desarrollo. En un extremo estarían esos países en los que su política de cooperación está totalmente supeditada a su política exterior. Y esto, bueno, de una manera reduccionista, un ejemplo más, sería Estados Unidos. O sea, lo que hagan en cooperación, digamos, tiene que ver con cuáles son sus intereses en política exterior y están aquí o allá, según… En el otro extremo, aquellos países que tienen una política exterior que está supeditada a su política de cooperación para el desarrollo estarían los nórdicos. Nosotros caminamos hacia el modelo nórdico, pero somos un país que ya no tan joven, pero todavía joven en cooperación para el desarrollo. No llevamos tanto tiempo y, sobre todo, no llevamos mucho tiempo empleando el potencial que ahora mismo emplea España, a pesar de recortes y demás. Sigue siendo un país con mucha presencia en organismos multilaterales, mucha participación económica y, desde luego, es un país con una estructura de cooperación importante, que no es la ECID. La ECID es, digamos, la agencia que tiene el Gobierno español para llevar a cabo su política de cooperación, pero hay cooperación para el desarrollo en otros ámbitos de la Administración, en otros ministerios y, sobre todo, España, como conocéis bien, es un país con una cooperación muy descentralizada. Están las comunidades autónomas, están las entidades locales, los ayuntamientos, están las universidades, que hoy la universidad acoge este simposio y la universidad son entes autónomos y son actores y agentes de cooperación. Bueno, la agencia, que la formamos unas casi 1.500 personas, tiene una sede central, pero tiene también todo eso que está expresado ahí, esas 44 oficinas técnicas de cooperación que corresponden a otros tantos 44 países, algunos países sin gobierno, porque tenemos una oficina técnica de cooperación para territorios palestinos, sin gobierno, no quiero decir sin Estado, sin territorio casi, para territorios palestinos y también en campamentos saharauis. Veo que los 18 centros culturales están comidos por el logo de la EFID. Estos 18 centros culturales que están en más de... O sea, en 12 países iberoamericanos, a ver, es que hay 16, pero en algunos países como Argentina hay tres centros. La mayoría están en Iberoamérica y hay también únicamente dos en África subsahariana. Los dos están en Guinea. Aquí veis como la política de cooperación española pues es deudora y heredera de otras políticas. Guinea ha sido la única colonia española en África subsahariana, es el país de África subsahariana donde se habla español, ha habido unas relaciones y sigue habiendo unas relaciones especiales con Guinea Ecuatorial y eso es lo que hizo que hubiera ahí dos centros culturales, uno en Malabo y otro en Bata, uno en la isla y otro en el continente. Y seis centros de formación, dos de ellos que son los que están en África aún sin inaugurar, pero a punto, uno en Tánger y otro en África subsahariana en Bamako, en Mali. Los otros cuatro están localizados en América Latina de una manera estratégica. Los dieciocho centros culturales están muy implicados en una línea muy especial para la cooperación española que no es cooperación universitaria y científica, pero que es muy cercana porque estamos en la misma dirección general de relaciones culturales y científicas y que es cultura y desarrollo. Siempre me gusta destacar lo importante de esta línea de cooperación en la que España es no pionera, pero sí ahora mismo es uno de los paladines porque es una de las áreas de cooperación en las que hemos apostado o el gobierno español ha apostado de manera fuerte financiando incluso dentro de Naciones Unidas una ventana de cultura y desarrollo que acompaña a los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio tan importantes y que ya conocéis y que tienen que ver con salud básica, tienen que ver con acabar con el hambre en el mundo, con salud en varias áreas, salud materno-infantil y también salud por el lado de enfermedades que atacan especialmente a los países receptores de cooperación para el desarrollo tiene que ver también con aspectos muy cercanos a la vida de las personas y con derechos muy básicos y pareciera que la cultura no es un derecho muy básico y no es un derecho muy pegado a la vida de las personas y eso no es así. Desde el punto de vista de alguien que trabaja como vosotros en el mundo de la universidad y que quiere llevar a hacer una realidad la cooperación universitaria y científica para nosotros la cultura se tiene que ver como algo muy importante porque cuando no se ve la cultura como un derecho básico pues difícilmente se va a ver la investigación o el apoyo a las instituciones de educación superior como algo básico y la línea esta de cultura y desarrollo que tiene desarrollada bueno quienes estéis en algún máster de cooperación o en el mismo máster de salud seguro que os han hecho referencias al plan director de la cooperación española luego aparecerá por varios pues bueno dentro del plan director de la cooperación española algunos de los sectores prioritarios tienen un desarrollo fuera del plan director a través de documentos estratégicos de desarrollos de líneas estratégicas y cultura y desarrollo lo tienen y ese documento y ese trabajo que se hace desde la agencia en cultura y desarrollo lo que intenta demostrar o lo que demuestra desde mi punto de vista pero bueno siempre tenemos que partir de intentar demostrar y luego que se vea si se ha demostrado es que la cultura es un derecho y hace realidad otros derechos básicos en primer lugar la cultura chau